Hey mis cracks peloteros de Gol Viral, les doy la bienvenida a este canal el más futbolero del YouTube. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansías. El partido de Francia vs Polonia en el Mundial Qatar 2022 por los octavos de final mostró una peculiaridad con Jules Koundé. El defensa ingresó al campo con una cadena de oro en el cuello, algo que no está permitido en el duelo del fútbol profesional. El director técnico de Francia Didier Deschamps habló sobre lo sucedido y mostró su molestia ante esta acción por parte del futbolista. No está permitido llevar esos objetos, los jugadores no pueden llevar pulseras, collares o relojes para evitar lesionarse o lesionar a su adversario, regla que se aplica desde las escuelas del fútbol. No sé qué tiene en su collar, sé que Jules es un poco supersticioso, lo lleva en los entrenamientos, no sé lo que significa, dijo Deschamps. Asimismo contó un poco de lo que habló con el jugador luego del partido resaltando que este tipo de objetos no deben usar en el juego y es algo que está estipulado en el reglamento. No dudo en echarse la culpa por no notar este detalle en la previa. Le dije, tienes suerte de que no estaba delante de ti, sino el árbitro nos había advertido que en cuanto hubiera una interrupción de juego, los jugadores tampoco empiezan en un partido con un reloj o unas gafas de sol. Eso no está permitido, creía que se lo había quitado, pero al parecer no lo hizo. La culpa es nuestra, menciona el director técnico Galo. Y tú mi supercrack, déjame tu opinión en la cajita de los comentarios, suscríbete y activa la campanita, comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.